hola hola muy buenas mi gente hoy vamos a trabajar un abstracto chulísimo sobre un papel de fotografía que lo tengo pegado sobre un tablero de madera con cola blanca ahora está seco podemos trabajar tranquilamente esto lo mismo que trabajar en tableros laminados o en lienzos preparados echamos agua primero mira no se vio pero eche agua y vamos a trabajar con nuestra pintura del pudding o pintura acrédica diluida en agua el principio eche agua aquí no se vio eso muy importante mi gente y vamos a colocar los colores un azul claro en el centro y otro azul oscuro alrededor de esta forma vamos esto trabajo ya lo hemos hecho sobre tableros de madera laminados y yo un buen resultado también aquí en el lienzo preparado o tableros de madera o papel de fotografía pues sirve perfectamente nuestra técnica del arte fluido base miramos mira que estamos aplastando la pintura de esta forma para lograr este efecto era un plástico fino liso y logramos texturas a la primera mira salió algo chulo sin no te sale a la primera puedes repetir esto dos tres veces hasta lograr la textura adecuada esto no es un problema es volver a hacer repetir lo mismo mira lo llevo la pintura y levantó el plástico y aquí en el centro tengo formas tengo texturas y ahora con otro pincel vamos a marcar aquí el color verde y gracias al agua que tenía encima el papel entonces se va a ir la pintura a la perfección coloco aquí un color verde como os dije que el azul va a quedar aquí en el centro nada más en el centro va a quedar el azul alrededor va a ser el color verde esto lo que estoy poniendo mira lo el principio cuando mezcle este color verde con el azul que había allí pues dio otro tono y ahora voy a volver a poner este color del principio el color verde y lo tiro para arriba así de esta forma mira lo pinceladas repetidas desde dentro para afuera mira lo dentro para de esta forma vamos a sacar unas texturas chulísimas y podemos trabajar y sacar abstractos y abstractos de esta forma tan sencilla míralo ahora irá al pincel limpio fijaos bien y estoy sacando el color a la dirección para la dirección del azul pinceladas así sencillas con un pincel nada más limpio míralo limpio vuelvo a dar toques y se crea unas texturas espectaculares ahora voy a cargar en el pincel color verde y voy a hacer otras pinceladas más largas como estáis viendo míralo desde abajo lo llevo para este lado como estoy rellenando ok haciendo pinceladas largas para llevarlo en todos los lados donde hay el verde míralo jugando nada más aquí sobre el papel de fotografía igual que los tableros laminados el pincel aquí tiene otra misión solo dejarlo aplastar y dejarlo llevar porque va a resbalar a la perfección y te va a crear efectos y texturas sin más lo que estoy haciendo repitiendo creando texturas efecto hojas efecto esto mira lo con haciendo solo líneas provocó efecto hojas nada más y así puedes tú trabajarlo a tu manera y las direcciones que tú quieras la base es muy importante en esta técnica ya la hemos trabajado sobre tableros de madera en de flaminados hemos hecho estos tutoriales que las hay la gente que quiere saber más y se puede hacer como lo hemos visto sobre lienzos sólo que hay que preparar lienzos y el papel de fotografía también es muy agradecido nos permite mira repitiendo la una pincelada y fijaos lo que estamos creando ahora voy a poner el color naranja ahora con naranja se va mezclando con el verde y voy vamos a sacar de lo mismo mira pinceladas pinceladas nada más y ahora si os fijáis pues son pinceladas un poco largas y vamos creando texturas y efectos y la mezcla de los tonos va a ser algo fenomenal mira no me gente por favor con el naranja y míralo la forma de llevar el pincel jugando con el pincel pues va dándote texturas y efectos intento poner un poco de color naranja llevarlo encima un poco de verde con este verde con este verde y voy creando maravillas de esta forma tan sencilla aquí de verdad mi gente estoy jugando con el pincel intento a ver pinceladas por la derecha pincelados por la izquierda y estoy viendo lo que me está dando eso es la terapia que hay en esta técnica tú vas dando golpes y golpes pinceladas y ves que te está dando texturas y tonos míralo por favor míralo mira que disfrute mi gente mira qué cosa tan bonita juego con el pincel lo muevo derecha izquierda pinceladas largas y cortas y voy creando el efecto 3d y mira eso lo bueno cuando pongo por ejemplo naranja encima el verde pues se repito las pinceladas me va a dar el efecto marrón y eso es maravilloso mira lo puedo crear lo que quiero mi gente mira lo vuelvo desde abajo para arriba pues mira da otro efecto otra textura ya vuelvo a decirlo solamente jugando con el pincel una vez lo haces tú piensas que si ya está no mira lo ahora el pincel limpio fijaos bien el pincel limpio de lo que dibujé pues voy repitiendo sacando más texturas aún todavía porque no se acaba ahí eso se puede modificar mientras está la pintura húmeda y por esto agrede eche bastante agua en el principio para poder trabajar tranquilamente míralo el pincel cuando queda limpio pues quito la pintura se quita y da otros tonos míralo jugando con las texturas mira desde abajo para arriba con el pincel limpio porque ya hay pintura ahí debajo y puedo quedar jugando aquí el tiempo que quiera mi gente y creando texturas y el efecto 3d cada vez para más ahora mira voy a hacer una línea por aquí y otra por el otro lado con un pincel más fino entonces ahora con el pincel limpio para crear un abstracto chulísimo como dios manda fijaos limpia aquella parte para hacer una flor ahora pongo el color mira lo rojo pinceladas pinceladas mira la misma pincelada se repite y esto lo hemos visto y no otros tutoriales que tengo mi gente pinceladas pinceladas repetidas ahora el color verde lo vuelvo a ponerlo aquí para crear unas hojas ahí mira en lo mismo que hice con la primera hago con la segunda limpio con pincel limpio el sitio de la flor mi gente ok y después repaso con el color rojo pinceladas repetidas que me forma que da forma de una rosa lo dejo secar esta obra la dejo seca que quedó una maravilla como se ve el centro el cielo y el verde por los lados y el naranja que le dio más vida y dos flores que creen el centro pues un abstracto total lo deje secar tres horas mi gente al aire libre ya está seco ahora sí que le voy a dar una capa de barniz esta vez voy a dar una capa de barniz brillo está este bote lo compré en la tienda de los chinos cuesta barato y maravilloso para barnizar nuestras obras del arte fluido base mira lo repasando bien de esta forma y después lo dejo secar un poco y se vuelve una capa que parece cristal mi gente aquí solo con este barniz tan sencillo pues da un efecto que como si lo hiciste con una resina ya no le doy bien una capa así para crear una capa de cristal de esta forma bien ahora sí que lo dejo secar que se seque bien y mira el efecto que da mi gente por favor mira el efecto cristal que siempre lo digo y lo repito es que la obra el barnizar gana muchísimo míralo por favor que tenemos aquí mira que abstracto tan chulo tan sencillo empezamos con un plástico sacando texturas y efectos con un plástico y después rellenando alrededor con un pincel naranja primero empezamos con verde después naranja y ahí al mezclar con la misma pincelada empieza a darnos tonos y texturas una maravilla mi gente míralo por favor como queda al final como quedó al final algo maravilloso hecho con sencillez con te pura con encima pura terapia lo que estaba haciendo mi gente porque esto sabes uno sabes pintar sabes no sabes manejar el pincel te va a dar algo bonito te lo aseguro mi gente quedamos con esta belleza y hasta la próxima que hay mucho más hasta la próxima gente